¡Domigo! Traigo una tacita de café. No hay nadie para uno aquí. Caramba. Parece mentira. ¡Cara! ¿Cómo está? Me vas a matar del corazón un día de esto. ¿Qué usted hace aquí? Lo que pasa es que estaba la puerta abierta y entré. Ajá. Estaba abierta y ¿quién lo invitó a entrar? Lo que pasa es que yo escuché cuando usted dijo que usted llegaba a ir al trabajo y no había ninguna persona que lo recibiera. Ninguna persona que le diera cariño, que nada lo recibía. Y yo quería ir recibiendo a usted. Era con este con papá, este con papá. ¿Qué pasa? Gente, un big hug, big hug. ¡Siete, payaco! Usted no es la mío. ¿Crees que le acuerda café? Eso sí, traigan una tacita de café si me hacen favor. Aquí falta algo. ¿Dónde está la mesa de aquí de centro? ¿Dónde está? No me diga que se robaron la mesa de centro. ¿Y se metieron en la oficina también y se robaron la caja fuerte mía? No, la caja fuerte no se la robaron. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque ya yo la chequeé. Yo soy security. ¡Qué bonito, ah! ¡Qué bonito! Gracias, le mandé bonito. Soy security. Te bajó a YouTube. Y oígame, qué bonito. Ahora digo yo, parece mentira que la caja de seguridad, ustedes pónganle el número y la clave. La fecha de nacimiento es yelaica. Así cualquiera la abre. Pero dígalo más duro que todavía la última calle de la urbanización no lo sabe. Te la puso la fecha de nacimiento. Yelaica. Mira, ven acá que se llevaron la mesa de la sala. ¿Y tú no te diste cuenta por estar pendiente de la internet? ¡La mesa está ahí, hermano! ¡Estamos en la invista! ¡Presenta a la pliga sacia! ¡Qué cafrería es esa! ¡Qué cruz cargar con esta nena! Ahora con usted, la princesita más linda del mundo, con su corona de cristales sabroso, y ella es... ¡Yelaica! ¡Presenta a la maravilla! ¡Presenta a la maravilla! ¡Presenta a la maravilla! ¡Presenta a la maravilla! ¡Hola, piru! ¡Hola, piru! ¡Hola, piru! ¡Hola, piru, piru, piru! ¡Hola, piru, piru, piru! ¡Ya! ¡Alzánganos los dos! Mira, nena, tú te diste cuenta que se llevaron la mesa. Cuéntame, ¿qué hiciste con la mesa? Porque se ha desaparecido antes y ya has sido tú. Ok, bájaleos, socios. No vengas con cuentos. Bájaleos, papi, porque la mesa está bien. Vete un malo de socio. Está bien, papi. La mesa está en el patio. Lo que pasa es que piru y yo estamos practicando una coreografía de mi grupo musical favorito de Corea del Sur, K-pop, que se llama BGA. ¿Por qué? Vamos a hacer la coreografía para el Talent Show 2020 de nuestra patrona del Perpeta Auxilio. Ah, espérate, ¿ahora es el Talent Show? Sí. Ah, qué chévere. Pero mira, este año yo espero que no te pongas a cantar trap, ¿verdad que no? ¿Qué? Porque el año pasado formaste un motín en la escuela cuando empezaste a cantar aquella canción del Manuel S.A. Manuel S.A. La misma cosa, como se llame, que es una tiradera con el coscuyuela ese. ¿Coscuyuela? Es la misma cosa también. Y por poco allí se forma de verdad porque volaron hasta las sillas y todo. Real, hasta la muerte. que te pusiste a tirarle a tu amiguita, a la exa, a tu amiga. Sí, papi, siéntate un momentito y relax porque te voy a explicarte. ¡Papi! Sales ahora. Te sales ahora. ¿Qué? 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 ¿Qué dice aquí? ¿Qué idioma es este? Chino. ¿Te doy? Papi, relax. Dios mío. Una vez, una vez yo hice una presentación y me puse a cantar ¿Qué dijiste? ¿Qué idioma es ese? Ese es el venado. ¡Ah, el venado! El venado. Y se formó un motín y los maestros se echaron a pelear y se hicieron identificados y se formó un motín. Y yo, ay, Dios mío, que vergüenza un dolor en el pecho. ¡Ay, Dios mío! Me imagino. Pues, papi, ya vas a decirte, además de la coreografía de Bichy X que tenemos pirullo, yo le tengo una cancioncita. ¡Ay, Dios mío! Yo le tengo una cancioncita de tiradera en perreo para la estupia de esa, papi. La voy a destruir, la voy a ver en el piso con una batalla lindical. No, señorita. No, ningún perreo en el tal show ese. ¡Es mi vida! Yo con lo que quiero con mi vida se me da ganar. Yo cojo y hago un par de marquesinas con Manuel AA para invitarle a todos los maestros de Puerto Rico y hacer un verneo gigantesco frente a la casa con un chorro maleante montado en banchi y voy a hacer una batalla lindical que le va a explotar las ventanas a los vecinos de la organización con el megabajo a la pocina y voy a llamar y los voy a llamar a todos y van a venir la policía y vamos a salir en las noticias y Jorge Rivera Nieves va a decir el video combativo acaba de comenzar. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres. No me cuques. Mira. No me cuques. Es mi vida. Sí, nena, yo sé. Yo sé que es tu vida, pero tanto colegio católico y tanta monja para esta cafrería no va a ser. No vas a cantar nada. Mira, y voy un momentito a mi oficina que estoy preocupado por lo de la clave de la caja fuerte. que parece que cualquier idiota se lo sabe. No, yo puedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tú tranquilo. Sí, vamos a hacer tra-tra porque a mí me rosa. ¡Me rosa! Loco. Yo no le dije nada a papi, pero te voy a explicar. Lo que pasa es que yo le dije a papi que para acá venía a audicionarme para el talent show a un juez de la escuela. Pero lo que él no sabe es que yo invité para acá a Mike G, que es el dueño de Mike G Records, loco. ¿Qué es Mike G Records? El dueño de Mike G Records y viene a audicionarme para que yo sea cantante de trap, loco. Si ese tipo a mí me coge y me firme el de ahí que era, loco. Nos fuimos grandes ligas, loco. Tú me hacés los coros y ahora sí, loco, que era un montado bien duro. Es más, imítame a los bonis. ¡Eso mismo! Mira, yo creo que estás ahí. Vete y búscalo, loco. ¡Sí, es hora! Nos fuimos hasta abajo, cobrillo. Ahora sí. ¡Aquí está! ¡Tienes buscán! ¡Qué es la que me lleve! 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 ¡Te pasaste con el video y se tirajera! ¡Te fuiste lejos bien dura! ¡Bien dura te fuiste! ¡No fuimos lejos! Ya tú sabes, mami. ¡Qué es la que me lleve! oye Yelly Yelly yo vine para acá porque quiero una nena para un sello disquero pero ya yo tengo otra que le tengo loco, chao, ahora tú eres menor de edad, ¿dónde está tu pai para que me firme este contrato que yo te traje aquí? ¿dónde está tu pai? mi pai, este, papi ¿tu pai? papi hello papi, no te presentaste yo te presento, no te preocupes ok, machi este es Piru Jean él es mi pai, papi, saluda hello oye, tú eres el papá de los pollitos tú eres papi y él y tú eres más duro aquí yo soy Piru Jean y él es el jean ¿cuál es tu pai? no, 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 no este es el grande usted es el grande de la película este es el grande ¿cuál es tu palabra ahorita? ahora sí mi papá es parte de mi acto él es el que me hace los coros yo soy tu papá él es mi papá y él es también el que me tira la pista así que papi vete a los platos que nos vamos ahora sí que nos vamos a fuego en vez búscame el micrófono que me va a cantar oye, me voy a acomodar para que tú veas acomódate aquí, ya tú sabes coge tu mic coge el tuyo coge el tuyo papi vamos a ver aquí está el contrato ahí, ahí ponte ahí los platos Tacho, mi papá está bien rankeado papi vamos a ver él sabe de esto vamos a ver si es verdad y se va a poner la encafita vamos a ver si es verdad ok, ok, ok papi ay, sí ponte la encafita esto, mi mamá yo lo veía así eres tan toado ok estamos moviendo ahora sí que sí tírame la pista socio dice jelly, jelly, jelly no te metas con la jelly jelly, jelly, jelly no te metas con la jelly jelly, jelly, jelly no te metas con la jelly como es galaika ready pa'l party otra vez piru, piru, piru no te deja con el piru piru, piru, piru no te deja con el piru piru, piru, piru no te deja con el piru como es piru ready pa'l party otra vez soy la nena de papi de piru soy la diosa soy la digna quinceañera no seas el idiota mi corona saló invita tú el melosta No me cuques en mi vida, Puerto Rico es madura De los plotos, de los plotos El celular es el tuyo de los plotos Pinturo de los plotos, tírame fotos El celular es el tuyo de los plotos Su nombre es Piru, trabaja yo pipí Si quieres tu paquete, enséñame soy Lee Como doblar en el pecho, venimos con fuerza Como dice Piru, dile a Dios Que vergüenza Que el like va a apretar, con Piru es tu like La nalga para atrás, tra, 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 tra El like va a apretar, contigo es mi life La nalga para atrás, tra, 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 tra Si, ven, dile como estoy Genial, eso está fuera de liga Ustedes son los duros, 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 ¿verdad? Si Duros Uy, se fueron del parque ¿Qué está pasando aquí? Cuéntenme, ¿qué está pasando aquí? ¿Y quién es este Rubén DJ que acaba de llegar? Cuéntame Ese mismo, ese mismo ¿Que quién soy yo? Yo soy el pai de esta nena ¡Vamos, bendito, yo soy el pai! ¿Que tú qué? ¡Yo soy el pai! ¡Sante para allá! Mucho gusto, ¿usted quién es? Es que me corta la grana No, no, no Pero, ¿quién es? Yo soy el pai ¿Qué está pasando aquí? Ah, tú eres el pai No, él no es el pai, yo soy el pai de la nena Es que el lío nos están metiendo tú ahora, nena Papi, no, es un lío Luego, este es el dueño de Magi Records Él es Magi Marker Ajá El mejor mujer por su disquera Magi Marker Magi Marker, ¿no? El Maragasimba Magi Marker Papi Si Magi Marker me firma No fue más grande el día No, no, no Me voy a Internacional Voy a hacer cantar detrás Lo siento Acabo de recibir un mensaje Y acabamos de firmar A una nena tan cabra como su hija ¡Ah, pues! ¡Ella de este! Tan cabra como su hija Así que ya, este contrato Lo siento Ya está firmado Y yo creo que ustedes conocen A la que firmamos ¿Saben quién es? ¡Quién! ¡La estúpida de Elsa! ¡Nos vemos! ¡A Dios corona, quien sea! ¡Papi, no! ¡Papi! ¡Eres para mi brisa Irma Internacional, corillo! ¿Qué voy a hacer? Fíjate, nena Yo viéndote así Tan ilusionada, ¿verdad? Pues yo Yo creo que Que de verdad Yo debo apoyarte En lo que tú quieras hacer Si eso es lo que a ti te hace feliz Pues yo te apoyo Está bien Dedícate a cantar si tú quieres Pero, ¿verdad, papi? Espérame un favor ¿Qué? Bájale a la cafrería esa Que eso no es bonito ¿Está bien? Ay, papi Tú eres el mejor Te quiero, papi ¡Mauroso! Dios me la bendiga Gracias, papi ¡Eche para allá! Ay, María, papi ¿Qué? Dale un abracito a Piruji ¿Quiere que me haga café? ¡No! 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 ¡Gracias!